Hola, soy el gran maestro David Zantón, jugador profesional desde hace muchos años y tengo un gran recuerdo de los campeonatos de España Sob 14 y Sub 16, donde competía con el resto de los mejores jugadores de España en aquel momento y muchos de esos jugadores con los que competía pues son grandes amigos, entonces bueno, os animo a competir allí ya que yo tengo un gran recuerdo de esa parte.